La Camisa Campeón Baila, para mi negro Baila, para mi negro ¡Apriméntala! 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 Bueno, y como digo, con la mano arriba la mano está empujando al saldo, empujando al saldo. Vaya mi vaca, vaya mi vaca, vaya mi vaca. El que no me levante la mano porque la está gozando. ¡Eso! ¡Si, seis, cuatro! ¡Vaya mi vaca, vaya mi vaca! ¡Una huya toda la gente que se sienta orgullosa de ser mexicano! ¡Apriméntala! 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 Seguro, seguro, seguro